bienvenidos a esta nueva clase amigo emprendedor vamos a ver el kit de la marca tu línea gráfica que vas a utilizar en todos tus diseños o lo vas a tomar como una referencia empecemos vamos a entrar en la parte de aquí vamos a agarrar el scroll con la barra espacial la barra de aquí nos clic aquí vamos a pixabay y vamos a buscar que diga computadora y vamos a escoger vamos a utilizar esta de aquí me gusta ahora lo vamos a agrandar agarramos siempre de la esquina colocamos por acá lo colocamos acá y lo vamos a recortar hacer recorte y ya está ahora vamos a ponerle una forma vamos a ir acá elementos vamos a ir acá y le vamos a dar una forma de rectángulo para hacer un título perfecto perfecto ya encontramos el rectángulo y le vamos a colocar acá chiquito incluso esto de aquí puede rotar vamos a rotar de esta forma vamos a poner para este lado y le vamos a colocar un texto kit de marca vamos a agregar acá agregar un texto kit de marca vamos a poner en mayúscula kit de marca y lo mismo vamos a voltear y lo mismo vamos a voltear ahora vamos a cambiarle el color a ver vamos a seguir cambiándole vamos a darle aquí le vamos a dar de color blanco a todo le vamos a dar un color blanco y al fondo le vamos a dar un color rojo al fondo le vamos a dar un color rojo lo vamos a centrar y a la fuente le vamos a dar un color blanco y a la fuente le vamos a dar un color blanco perfecto y le vamos a poner en elementos voy a estar buscando como un clavito un clavito un clavito algo 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 sutil ahí está perfecto perfecto ahora vamos a ponerle vamos a ponerle un texto que diga aquí vamos a ponerle un texto que diga colores colores y lo vamos a duplicar porque lo vamos a duplicar porque lo vamos a poner aquí vamos a poner acá otro título y otro título vamos a ponerle tres títulos y lo vamos a achicar y lo vamos a achicar le vamos a dar 56 tampoco 36 36 me parece bien en este tamaño se va a quedar en 36 control c control b ya está y le vamos a cambiar aquí uno le vamos a poner colores al otro le vamos a poner tipografía tipografía y al otro le vamos a poner inspiración recuerda tu marca en qué se inspira qué es lo que le gusta a tu marca qué quieres inspirar algo innovador algo tecnológico algo fresco qué quieres inspirar algo formal algo 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 inspirador algo inspirador algo inspirador perfecto tenemos ok ya tenemos acá los tres y ahora vamos a colocar elementos y vamos a poner vamos a buscar en formas aquí y vamos a poner esto de aquí hacerlo pequeño y también vamos a buscar en marcos de imagen y lo vamos a dar hacer más pequeño que esto de aquí así es ahora a todo esto control c control b control c control c control b como también lo podemos agrupar como lo agrupo ves acá control z lo puedes agrupar así de la siguiente forma lo seleccionas agrupar control control c control b ya agrupado y se copia tal cual entonces para no tener error control b y le vamos a dar algo más armonioso ¿no? en espacio en espacio que se vea más armonioso ahora si lo vamos a dar un poquito más abajo y aquí le vamos a agregar señores tres cosas el título el subtítulo y el texto a utilizar vamos a ir a formas vamos a buscar un rectángulo este de aquí o cuadrado y le vamos a achicar y lo vamos a duplicar control c control b control b ya está duplicado pero le vamos a dar un mayor efecto que significa mayor efecto le vamos a dar aquí un color blanco sí y con control c vamos a hacer los tres el título el subtítulo y el paro así es y vamos a poner acá un texto aquí vamos a ponerle un tipo de letra por ejemplo acá como título le vamos a hacer más pequeño y un tipo de letra que tú vas a escoger para todas tus plantillas lo seleccionas lo pones acá lo achicas chicas porque está muy grande y le vas a poner un más grandecito y el título como quisieras cuál es el tipo de letra que te gustaría como título para todas tus plantillas en canva vamos a escoger vamos a escoger uno agradable este de aquí por ejemplo vamos a poner este tipo de de letra de letra el amarant entonces como lo voy a colocar aquí amarant a ma arant amarant le puedo poner acá negrito si quiero y como va a ser el subtítulo pongo control control c lo copio y lo pego el texto control c control b el subtítulo ama brand y el texto como quisieras que vaya el texto si te gusta la misma palabra la misma palabra pones ya es a tu elección ¿no? a tu gusto amarant en este caso lo voy a deseleccionar y el texto así falta algo muy importante amigo emprendedor que escojas los colores que colores son de tu marca que con que colores te identificas entonces vamos a buscar los colores vamos a ponerle aquí vamos a buscar colores aquí clic aquí en la imagen lo desagrupamos vamos a buscar colores voy a poner acá rojo vamos a ponerle celeste y le vamos a poner moradito moradito entonces esos colores van a identificar a esta marca este celeste también si gustas le puede dar otro tono y finalmente aquí vas a poner logos que te inspiran puede ser si tú vendes zapatillas adidas nike logos que te inspiran nos vemos en una siguiente clase un fuerte abrazo y muchísimas gracias gracias y te lo спасибо un des록 todos D seguro lo que llamo en un número es mi presidente nos vemos con